bienvenidos una vez más aquí en el salvador estamos justamente en el parque nacional llamados el boquerón estamos específicamente en el grader del volcán de san salvador conocido pues como un boquerón pero que saltepec también en su lengua náhuatl siempre que salgamos en uno de nuestros sea cual sea se recomienda primero llevar su botella de agua obviamente es el protector solar o su repelente de insectos verificar en el mapa antes de salir hacia dónde va y qué ruta va para que se pueda verificar todos los espacios y obviamente la seguridad que hay aquí en nuestro país así es que estamos en el boquerón y vamos a hacer un vagando más de acuerdo son lleguito con ph eso así que vamos a ver qué nos ofrece este nuevo segmento y desde luego vamos 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 y 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 es y y y y y y desde luego plantas, flores, acá está pues donde está ubicado específicamente en la zona central de San Salvador San Juan o Pico, Colón y Santa Tecla y luego pues hay imágenes de lo que vamos a ver más adelante y vamos a recorrer este sendero, así que acompáñenme San Juan San Juan San Juan Bueno, llegamos prácticamente a la cima del volcán para ver el cráter que es la novedad les hacemos la invitación a todos ustedes desde luego para que cada uno de los segmentos de vagando puedan disfrutarlos junto a su familia, con sus compañeros de trabajo, que vayan a visitar cada uno de los rincones que tiene nuestro hermoso país de San Salvador conocido como el pulgarcito y que desde luego siempre no olviden que este segmento es para que se suscriban y formen parte de este gran equipo y miren, aquí ya en el boquerón ha cambiado la modalidad, les estamos mostrando, tienen una venta es una tienda pues de productos locales artesanales, algo que pues ustedes pueden encontrar de la diversidad que ofrece nuestro país El Salvador desde los sombreros hasta cualquier otro tipo de souvenir que ustedes quieran llevar inclusive el mapa El Salvador, hay dulces, hay gorras, hay artículos decorativos, bueno vamos a ir en este momento al mirador, hay que hacer una espera porque es el mirador de cristal, vamos a ver que hay y desde ahí vamos a visualizar el cráter, así que vamos a continuar Bueno estamos justamente en el mirador de cristal, no es la primera vez que estamos en uno pero en la altura de ese se ve impresionante, miren allá está el que le llaman boqueroncito el pequeño cráter, estamos justamente alrededor del cráter del volcán que tiene aproximadamente 21 kilómetros, toda su circunferencia y bueno estamos aquí presentando esta vista magnífica, impresionante como es El Salvador y desde luego pues estamos aquí, hay que tener cierto cuidado, hay varias restricciones con respecto a eso debido a que hay que cuidar también los bienes y también la seguridad de cada una de las personas Así es que bueno, vamos ¡Gracias! 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 Bueno ya vimos parte también de lo que hay en este lugar de de la vegetación, además quiero contarles algo de la historia de este lugar que esto que tengo acá parece una roca, pero miren en realidad es lava petrificada, ¿qué significa esto? es la lava ya hecha piedra, tantos años que han pasado desde la erupción volcánica la lava de ese volcánica, la lava de ese volcán, porque acuérdense que los volcanes hacen erupción de diferentes maneras, en este caso esto fue lava como tal y expulsó todo hacia el lado no de San Salvador sino que al lado de Quezaltepeque, hasta allá fue dar allá tenemos Se enduró, se enduró, se enduró hasta que se hizo piedra Ahí está la explicación de por qué se llama petrificada y eso fue dar al lado de Quezaltepeque, no aquí a este costado de San Salvador y esto es parte de un recurso natural protegido, así que lo vamos a dejar en su lugar, cuando ustedes vean cosas así déjenlas en su lugar porque forman parte del destino, así que bueno, vamos a continuar y acuérdense siempre de estarse suscribiendo, vamos Santiago, vamos, 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 para que ustedes puedan compartir siempre con su familia Bueno, y estamos ya finalizando este recorrido de vagando, un tour más, un tour aéreo más, que completamos ya en este 2024 y bueno, miren, esto es una novedad lo que tiene el volcán, de hecho acuérdense que El Salvador tiene los mejores cafés a nivel del mundo y no es la excepción, miren acá, al terminar todo este recorrido hay una cafetería, pueden degustar ustedes de ciertos bocadillos es realmente un delicioso café, pues por la altura que tenemos aproximadamente unos 1700 metros sobre el nivel del mar Santiago ya está asentado y por favor siempre, como recomendación al terminar cada recorrido, dejen la basura en su lugar no lo ha dicho el niño, lo digo yo, pero así es nuestro segmento de vagando con FEAR que se cuida mucho, recuerden siempre por favor suscribirse, compartirlo, activen la campanita para las notificaciones y dejen un comentario y yo me despido con esta vista otra vez espectacular, saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!